¿Qué es el premio Nacional de Poesía en Colombia? Es autora también de un libro que es realmente estremecedor y un libro extraordinario cuya lectura recomiendo que se llama Lo que no tiene nombre y en el que ella trata de explicarse el suicidio en 2011 de su hijo Daniel y también la enfermedad psiquiátrica que fue un tabú en la familia y fuera de la familia que le condujo a Daniel a quitarse la vida. Tenemos también a Manuel Javois que es periodista gallego, columnista, compañero mío en el país, es autor de los libros Irsa, Madrid y Manu y más recientemente de Nos vemos en esta vida o en la otra, en la que cuenta la historia de un chico que participó en los atentados del 11M en Madrid, en aquellos atentados terribles en los que perdieron la vida en una masacre 192 personas y este chico colaboró en esos atentados y él reconstruye esa historia en ese libro. También tenemos a Jesús Marchamalo que es periodista radiofónico y televisivo español y es autor de más de una decena de libros, es un lector reputado y no sé si me equivoco al decir que sus libros casi siempre van sobre libros y en muchas ocasiones o en alguna que otra ocasión ha escrito especialmente y notoriamente sobre libros sobre bibliotecas de los escritores. Entonces, con estos mimbres y con este título que han puesto a la mesa, yo he llegado a la conclusión de que lo que nos han pedido aquí es de que hablemos sobre lo que significa escribir desde el dolor, lo que significa escribir sobre el dolor y lo que significa leer desde y sobre el dolor. Entonces, me gustaría empezar preguntando a Piedad, bueno, en general a los tres, por qué uno escribe, por qué uno tiene la necesidad de escribir desde o sobre el dolor. Bueno, buenas tardes y gracias a Sergio, a Claudia, estoy muy contenta de estar en este país que no conocía. Yo no te podría contestar en términos generales, yo creo que los escritores nos interesamos siempre por el dolor, pero otra cosa es escribir sobre el dolor y desde el dolor. Entonces, voy a hacer una síntesis chiquitita de por qué me animé yo a escribir un libro sobre cosas tan delicadas, tan íntimas y tan profundamente dolorosas. Daniel, mi hijo, tenía 28 años cuando se suicida, estaba haciendo una maestría en la Universidad de Colombia, era un muchacho intelectualmente muy curioso, era un artista plástico y digamos intelectualmente muy capaz. Además, hago esa aclaración porque a veces se piensa que la enfermedad mental está en detrimento de la lucidez intelectual y no siempre es así. Daniel, a los 19 años, empezó a presentar una sintomatología que nos tuvo muy confusos, tanto a él como a nosotros durante un tiempo hasta que fueron viniendo los dictámenes de los médicos y nos dimos cuenta que tenía una enfermedad mental grave que consistía muy probablemente en que oía voces, tenía momentos de paranoia, etc. Pero como verán los que vean el libro, él tuvo un dominio casi inverosímil de esa enfermedad que hizo que el día de su suicidio nadie se explicara por qué y que ni siquiera su abuela paterna ni sus novias habían nunca percibido que él tenía una enfermedad mental. Probablemente algo que influyó en ese desenlace porque tuvo que hacer un esfuerzo prácticamente sobrehumano para demostrar que era una persona normal o para hacer parecer que era una persona normal. Bueno, Daniel se suicida, que era algo que nosotros teníamos en consideración que podía suceder, la familia. Yo tenía muy claro que él podía llegar al suicidio porque sabía de que era una enfermedad muy dolorosa y muy difícil. Y nos vamos de viaje, su padre y yo. Nos fuimos a un viaje a Europa, como hacen a veces las personas que han perdido a alguien muy querido porque es como la idea de que el viaje de alguna manera dilata asumir los espacios que compartimos, etc. Y a ese viaje me llevo yo algunos libros. Entre esos libros estaba uno que yo ya me había leído, que es el de A. Álvarez, el escritor inglés, que se llama El Dios Salvaje, que es una historia del suicidio, desde los griegos, los romanos, etc. hasta Silvia Platt, que fue compañera suya de edificio de amigas suyas. Y me llevé mis libretas, que siempre cargo en mis viajes, de manera que se fue dando una interacción, probablemente me llevé algún otro libro que no recuerdo cuál es, pero se fue dando una interacción entre la lectura que yo hacía y los recuerdos que venían. Esos recuerdos habían comenzado ya en el momento en que yo, en que mi marido y yo, que nos enteramos a la una de la tarde, que él se acaba de suicidar, tomamos un avión a las once de la noche para Nueva York y pasamos toda la noche viajando. Y mientras tanto yo empecé a recordar cantidades de cosas, cómo había nacido, que nació entre el agua, cosas de esas que una mamá recuerda desilvanadamente. Una amiga mía, que fue esa tarde a mi casa, me regaló una libreta y me dijo, mira, para qué, para qué, ella sabía que un escritor escribe y que necesita una libreta. Ese regalo me dio. Y yo allá en los cinco días que estuvimos esperando que nos entregaran, ya no un cadáver, sino otra cosa, porque yo doné todos sus órganos, fui tomando nota de las cosas que pasaban, de los mensajes que llegaban. Yo me había ganado un premio literario el jueves y Daniel se mató el sábado. O sea, que eran como una cosa muy paradojal y muy tremenda. Bueno, mientras yo hacía esa rememoración en ese viaje que hice, que duró más o menos un mes, yo me di cuenta de una cosa muy importante, y es que esa historia de Daniel encerraba un espíritu trágico semejante al de las historias griegas. Porque se trataba de una especie de destino, pero por supuesto un destino concebido de una manera moderna, es decir, algo que finalmente no se explica como voluntad de nadie, sino como un sinsentido de la vida. Entonces, algo que cae como un rayo sobre un ser humano, por ende sobre una familia, y un esfuerzo brutal, sobre todo del personaje principal que era Daniel, por vencer ese destino. Y sobre todo me puse a rememorar las cosas que pasaron en los últimos meses en Nueva York, los diez meses, es decir, cómo la vida lo fue cercando, y cómo nos dijo la psicóloga que visitamos allá, él mismo puso la cuarta pared, que es lo que hace el suicida, el suicida está ya atrapado entre tres paredes y él pone la cuarta pared. Es decir, yo sentí que era una historia con un enorme sentido trágico que merecía ser contada. Y cuando yo dije, esto debería escribirse, sentí un estremecimiento brutal, una especie de vergüenza de que ese pensamiento me hubiera saltado. Es decir, saltó el animal literario que tengo adentro y dijo, esto habría que contarlo. Y tuve una vacilación, pero luego me hice una reflexión y dije, bueno, esto es lo que yo hago en la vida. A veces me preguntan que si yo hice eso para sanarme. No, yo no hice eso para sanarme. Yo hice eso primero para recuperar a ese hijo, para de alguna manera volverme a decir quién era él, para preguntarme qué era él. Y al aglutinar las cosas, como volver a tenerlo a través de la palabra. Ustedes saben que la literatura es, entre otras cosas, compensación. Lo hice por esta cosa de que pensé que es una historia que probablemente, y luego lo confirmé así, ha tocado a mucha gente de manera similar. Y lo hice porque la pregunta, o el imperativo era, aquí no es lo que yo voy a contar, sino cómo lo voy a contar. Y ahí fue donde empezó, digamos, el trabajo puramente literario. Héctor Avada, quien le mataron a su padre, duró, no sé, 15 años antes de poder escribir esa historia. Él y yo somos muy amigos y a veces hemos hablado de eso. Yo me senté a los tres meses de que Daniel se había muerto, y todavía no sé cómo lo hice, pero lo hice. Ahora más tarde, de pronto, puedo hablar sobre el proceso de escribir en un estado de dolor. Pero no voy a decir de confusión, no, de serenidad. Porque yo acepté, porque acepté esa muerte, porque yo sabía que él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Porque yo sabía que su futuro era de deterioro mental, que su futuro era de enorme sufrimiento. Porque soy una persona que no he tenido nunca tabú con el suicidio, que pienso que es un derecho humano, que los seres humanos se pueden autodefinir hasta allá, porque respeto, digamos, el suicidio. Y porque por el camino, también lo que hice, anoto ya esto para terminar, fue hablar de un sistema. Yo vislumbré que yo iba a hablar también de un sistema, no solamente de mi hijo, de todas las equivocaciones médicas, del estado de la psiquiatría, de la educación para el éxito, de muchas cosas que se me fueron viniendo a la cabeza mientras lo escribía, de cosas pequeñas y de cosas grandes. Entonces era como un universo, ¿no? Y bueno, esa es la razón por la cual yo escribí ese libro. Buenas tardes. Hay una palabra que acaba de utilizar piedad, entre las muchas palabras fundamentales que ha utilizado para contar su historia, que es el respeto, el respeto a una historia que debe ser contada, el respeto a la propia historia, a los hechos que la conforman. Antes sí que me presentaba hablando de mi último libro, que es una crónica periodística, es una historia de no ficción, y es una historia en la que cuando llevaba la mitad del libro escrito, pues mi familia me decía, ¿dónde te estás metiendo? Hablaba de los atentados del 11 de marzo y hablaba desde una postura muy delicada, desde una posición muy poco aconsejable, que es la posición del condenado, la posición del malo, la posición de un chico que ayudó y contribuyó a que esos atentados se llevasen a cabo. Hubo 192 víctimas mortales en Madrid, y durante todo el proceso, primero de investigación, de entrevistas con él, de hemeroteca, y después de escritura, no dejaba de preguntarme cómo afectaría eso al dolor de las víctimas. ¿Qué daño podría hacer yo contando esta historia a las víctimas de los atentados, a todos los familiares de los atentados? Y efectivamente, después del libro, tuve reacciones de gente que perdió a sus familiares en los atentados, que estaban dolidas, y algunas de ellas me escribieron siempre con un tono muy cordial, muy educado, pero se me acusaba de haber convertido a un condenado por esos atentados en una especie de héroe. Estábamos hablando de la etapa promocional del libro, no la habían leído, en el libro no queda ni mucho menos como un héroe, no me prestaría jamás a semejante objeto, pero sí es verdad que tenía que hablar del chico y tenía que ser entrevistado y contar su historia. Claro, uno de los correos era de una mujer que perdió a su hija de 19 años en los trenes a causa de esas bombas. Y era una mujer extraordinariamente afectada por el impacto que podía tener el libro y por el haber dado sobre todo voz a alguien que a lo mejor no debería haberla tenido. Y se me impugnaba en cierto modo la idea de escribir el libro con otra, que era la de darle voz a los 192 muertos. ¿Por qué vamos a darle voz a los culpables? Yo pensaba periodísticamente, y es de lo que quería hablar brevemente hoy, yo pensaba periodísticamente que la noticia no es subirse a un tren para dirigirse a un pueblo, para dirigirse a una ciudad. La noticia me parece a mí que es subirse a un tren con la idea de matar a todo el vagón, con la idea de hacer explotar esos trenes. Lo desagradable es eso. Lo repugnante es eso. Y periodísticamente creo que cada muerto tiene que tener una historia, cada muerto tiene que tener el foco para que no se convierta en una estadística. Pero periodísticamente también me interesa saber qué lleva a un ser humano a hacer eso, a ayudar a alguien a que haga eso. Esa fue mi idea. Tuve después otra idea a la hora de hacer el libro, a la hora de escribir el libro, que también tiene que ver con el dolor. Tiene que ver con la forma de afrontar la historia. Yo no creo en el periodismo como una suerte de activista, de activismo. Yo nunca... No me gustan los apellidos que se utilizan recurrentemente para llamar al periodismo de una forma u otra. Periodismo comprometido, el periodismo... En fin, incluso categorizarlo con las propias secciones del periódico. Creo que el periodismo es uno y creo que se tiene que dedicar básicamente a lo mismo. Entonces a mí se me preguntaba cuando publico el libro si esto era de alguna forma un homenaje a las víctimas del atentado del 11 de marzo en Madrid. Y yo tenía que responder que no era un homenaje a las víctimas del 11 de marzo en Madrid. Yo respondía también que utilicé una elipsis para el día de los atentados. Yo no cuento el día de los atentados. Yo intento reconstruir cronológicamente lo que ocurre antes y lo que ocurre después poniendo el foco en las zonas más o menos sombrías, en las zonas más o menos desconocidas de ese atentado. Y por lo tanto como estoy trabajando con un material muy sensible que puede afectar a mucha gente decido voluntariamente que es lo que decido también en el periódico cuando me ocupo de crónicas de sucesos utilizar un estilo muy arisco un estilo muy directo evitar los adjetivos evitar las metáforas evitar las subordinadas evitar el estilo entre comillas entre comillas peyorativas evitar escribir bien también digo entre comillas porque yo creo que escribir bien es escribir de la forma más sencilla posible pero creo que el adorno en el estilo cuando uno habla de algo así creo que la idea sola de poder intentar recrearse en la escritura recrearse en el lenguaje cuando uno está describiendo hechos semejantes me producía pavor me daba muchísimo miedo y además insisto las crónicas de sucesos que he hecho a lo largo de mi vida he intentado siempre desbrozarlas y presentarlas de la forma más esquemática posible porque creo que cuando una historia está contando algo ya muy importante para qué vas a enredarla tú tratando de hacer valer tu forma de contarla tu cómo lo que resultó bueno pues es una crónica fría desapasionada que efectivamente luego yo la he leído no suelo leer lo que escribo me da muchísima vergüenza y además entiendo cambiarlo todo de arriba a abajo que leída tiene muchísima distancia hay una objetividad que a lo mejor puede llevar a la confusión y esa es otra de las otra de las impugnaciones que se me hizo cuando escribí el libro que se me venía a sugerir un poco que parecía equidistante y se insistía en la idea de presentar a los buenos como buenos y a los malos como malos yo siempre respondía que presentar a los buenos como buenos en el atentado del 11 de marzo y a los malos como malos sería una falta de respeto no solo a mí mismo sino a los lectores para tener que explicarle o para tener que adjetivar continuamente al malo o para adjetivar continuamente al bueno no creía que iba por ahí la historia no me parecía que ese fuese el resultado correcto lo que sí me parecía era que yo no tenía que tratar de fomentar a través de la adjetivación las emociones de la gente cuando hablamos del dolor y estoy hablando desde un punto de vista meramente periodístico de estar contando el dolor ajeno no estoy hablando de contar el dolor propio cada uno con el dolor propio hace desde luego lo que quiere pero cuando uno está atendiendo a hechos que se le escapan a su esfera personal y lo que tiene que hacer es transmitírselo a los lectores considero necesaria la idea de hacerlo no apelando a la ñoñería a la cursilería a la adjetivación fácil a la lágrima que estás buscando continuamente en un final de párrafo un poco concluyente en tratar de poner siempre el dedo un poco en la herida para que el lector trate de conmoverse no me gusta ese tipo de periodismo ni me gusta traficar con el dolor en los textos periodísticos de esa manera aunque luego puedas tener el reproche de que a lo mejor no estás siendo demasiado concluyente o te estás apartando demasiado de los hechos antes decía que yo no quería ser ni lo soy un activista yo soy un periodista entonces me decían pero tú no aspiras a que puedas cambiar el mundo escribiendo en los periódicos puedas conseguir un mundo mejor y yo siempre respondo lo mismo yo no creo que un periodista tenga que hacer un mundo mejor ni muchísimo menos ni que tenga que cambiar el mundo yo creo que el periodista tiene que contar el mundo tiene que explicar lo que ve contarlo de la forma que lo contarlo de la forma que lo hace con la máxima objetividad posible aunque sé que es una palabra que no está en absoluto de moda pero yo sigo defendiéndola en la medida de lo posible y después una vez puesta la información al servicio del ciudadano y al servicio de los poderes que ellos tomen en consideración el poder cambiarlo o no cuando uno descubre las miserias de una guerra cuando uno en su trabajo descubre una matanza sea en la guerra bosnia o yéndonos más atrás en la segunda guerra mundial está enseñándole al mundo unos horrores que pueden corregirse y pueden ser corregidos y en eso creo que se enfrasca un poco la misión del periodista por eso siempre me he mantenido bastante alejado y bastante distanciado del dolor en ocasiones puedo parecer frío se me preguntaba también y acabo porque no tenía ningún sentimiento ninguna emoción cuando yo hablaba con un chico que era responsable involuntario pero responsable de la muerte de 191 personas si había tenido empatía con él después de tantos meses de entrevista o si había tenido alguna especie de reacción violenta con él y la verdad es que voy a mi trabajo con un blindaje con un blindaje emocional que a veces incluso me puede llegar a asustar porque a veces en cualquier tipo de sucesos te narran horrores que estás casi obligado a conmoverte pero es curioso trato de no hacerlo porque sé que si lo hago y luego me voy al folio se desprende algo de eso que has vivido se desprende algo de eso y se nota en la escritura no creo que se deba e insisto hablando de terceras personas no creo que se tenga que escribir con un periodista con emociones lo he hecho lo seguiré haciendo de vez en cuando porque es imposible pero luego al reerme al día siguiente no me encuentro bien me noto cuando estoy enfadado me noto cuando estoy triste me noto cuando estoy dolorido y me produce cierto pudor no sé si es lo más recomendable o no es lo más recomendable es lo que he aprendido después de muchísimos años escribiendo casi no me acerco al dolor trato de no trato de no trato de no dejarme llevar por él ni en primera persona ni tampoco ni tampoco en tercera después en el coloquio puedo contar un par de historias personales en las que en las que sí he hablado en primera persona y sí he contado en unas historias mías en un par de libros pues sucesos traumáticos de mi vida y cómo los he tratado pero después de la historia de Piedad que yo luego contase eso desde luego no venía a cuento porque nada tiene que ver y ningún paralelismo tiene con la historia que nos ha contado ella muchas gracias buenas tardes buenas tardes a todos mil gracias por acompañarnos mil gracias al festival por la invitación mil gracias a Sergio por traernos y por permitirnos conocer este país muchos de nosotros realizamos la primera visita y la verdad que es deslumbrante descubrir esta ciudad y descubrir a tanta gente interesada en todo lo que tiene que ver con la literatura los libros la lectura que es de lo que hablamos en este festival debo reconocer en principio que me sorprendió mucho la invitación a esta mesa redonda escribir desde o sobre el dolor y que originariamente pensé que se trataba de un error sé que venía al festival mi amiga Marta Saz que acaba de publicar un libro en España se titula cicatriz donde reflexiona sobre el dolor e informé a la organización de que probablemente se hubieran traspapelado los nombres que a Marta le hubieran asignado una mesa redonda sobre bibliotecas de escritores sobre libros o sobre esos espacios que de alguna manera yo trato en mis libros y que a mí me habían invitado a esta mesa redonda por error se lo comuniqué y me dijeron que no me dijeron que es interesante siempre plantear una reflexión a alguien ajeno al hecho que se trata y desde luego les conté que si buscaban a alguien ajeno al hecho que se trataba era la persona indicada porque no recuerdo ni una sola vez que yo haya escrito desde el dolor más allá de este dolor ínfimo profesional que tiene que ver con una fecha de entrega con un problema que tiene que ver con un texto que no eres capaz de sacar adelante etcétera y tampoco recuerdo haber escrito sobre el dolor más allá de haber escrito sobre escritores Dostoyevsky Follner Fitzgerald Silvia Plath después vamos a hablar de ella y descubrir en muchos de ellos este hilván que comunica hechos dolorosos hechos tremendos en las vidas de muchos escritores sin embargo busqué por casa el otro día tomé unas notas en el avión según venía para acá busqué por casa y me sorprendió porque encontré sin buscar demasiado en una biblioteca extremadamente desordenada encontré ya digo media docena o más de libros que tenían que ver con el dolor encontré Ebrio de enfermedad de Anatole Boyard cuenta su experiencia después de ser diagnosticado de cáncer y cómo vive todo ese calvario al que le conduce la enfermedad y finalmente a la muerte encontré por casa este libro que no recordaba ni siquiera haber comprado y que recordaba remotamente haber leído se titula Literatura y enfermedad Felipe Mellizo son una serie de artículos donde reflexiona Felipe Mellizo un periodista español muy conocido sobre que murió sobre la literatura y la enfermedad y esta ligazón entre la escritura y el dolor encontré este libro de Susan Sontag La enfermedad y sus metáforas y fue un escándalo iba a decir la cara de mi vecino en el avión el otro día cuando me dio sacar todos estos libros y la mirada de aprensión que me dedicó pensando que probablemente decía que será este tipo que lee estos libros tan raros en este viaje hasta Miami así que la primera reflexión que yo traería y que me anotaba es que al final probablemente leer sobre el dolor vivir vicariamente el dolor a través de la experiencia de ensayistas o novelistas es algo que nos interesa a todos incluso sin ser conscientes de lo que nos interesa creo que hay dos tipos de escritores básicamente los escritores que sufren escribiendo y los escritores para los que la literatura es un gozo hace semanas me sorprendieron mucho unas declaraciones de Juan Marse que no sé si las leísteis en España en las que decía el titular luego tampoco sé si lo que él había dicho respondía exactamente a eso decía que tal vez si no hubiera sido escritor habría sido infinitamente más feliz y descubrí cómo el dolor el sufrimiento literario de alguna manera goza de un mayor prestigio que la literatura de esos escritores que confiesan que gozan escribiendo hay una figura tópica histórica del escritor doliente del poeta atormentado que ha sido con frecuencia respetada y admirada nos parece que la literatura que proviene del dolor la literatura que proviene de estos escritores que se encierran en sí mismos que sufren escribiendo debe ser una literatura más honda más profunda más crucial que aquella que proviene de escritores que disfrutan con su trabajo he estado mirando por curiosidad la cantidad de escritores vinculados de una u otra manera a la enfermedad de una u otra manera al dolor Camus tuvo problemas toda la vida serios problemas pulmonares Dostoyevsky era epiléptico Swift era asmático como lo era Proust y siempre me ha gustado me ha interesado me ha seducido literariamente esta imagen de Proust que todos conocemos encerrado en su casa metido en la cama forradas las paredes de corcho con las cortinas de terciopelo que le impedían entrar la luz y como su literatura tenía que ver con ese encierro y con esa sensación ya digo de enfermedad que rodeaba gran parte de su vida parecería de algún modo que la escribir desde la enfermedad llevaría a un diagnóstico más acertado de un mundo que nos rodea y que es definitivamente enfermo pienso en Colette la escritora francesa que vivió los diez últimos años de su vida en la cama desde donde suponía y creaba e ideaba un mundo del que ya no participaba pienso en Onetti acostado en la cama de espaldas a la única ventana que había en la habitación ignorante por tanto del mundo en su casa de Avenida de América metido en la cama durante años y se decía por cierto que con un revólver debajo de la almohada que sacaba cuando lo entrevistaban se dice que era de mentira y siempre me ha divertido Onetti esta figura trágica en muchos aspectos que vivía ya digo aislada del mundo que le rodeaba pero con un tremendo sentido del humor una vez como saben fue a entrevistarles una anécdota suya muy conocida una periodista española que grababa para un programa de televisión le faltaban ya gran parte de los dientes de la boca tenía llagas en la boca vio como ella se fijaba en la boca en los dientes que le faltaban y le dijo perdone señorita que saque la dentadura cariada porque la buena se la he tenido que prestar esta mañana a Vargas Llosa este era el personaje ya digo que estaba porque también hay una relación entre el dolor y la narración y el sentido del humor y la ironía con la que uno a veces debe obligatoriamente acercarse al dolor he estado leyendo este libro que les decía de Susan Sontag un libro que se titula la enfermedad y sus metáforas que empieza de una manera muy metafórica muy romántica muy bonita diciendo como cada uno de nosotros tiene al nacer un pasaporte un pasaporte que te lleva a la vida sana pletórica llena de curiosidades y de admiraciones por el mundo y también un pasaporte que te conduce al sufrimiento y al dolor y que muchas veces no puedes elegir con qué pasaporte quieres viajar por la vida en este libro habla de la visión romántica de la enfermedad que muchas veces ha aportado la literatura habla de Byron este tipo que se miraba cada día de su vida en un espejo para ver lo pálido que estaba y por tanto lo enfermo que parecía estar y que a veces acentuaba ese aspecto enfermizo que tenía con algún tipo de polvo decía Byron decía lo interesante que era morirse donde estaba la frase porque todos dirán decía Byron porque todos dirían si muriera con este aspecto mirad al pobre Byron que interesante se ha puesto ahora que ha muerto dicen los expertos que nunca los versos de Silvia Plath fueron tan buenos tan sugestivos tan interesantes como los versos que escribió pocos meses antes de su suicidio y hay algo literario creo que espero que tengamos tiempo de hablar de los escritores suicidas esta gran pregunta cura la literatura sirve la literatura para curar es una respuesta que contradice la interminable lista de escritores escritoras que se han terminado suicidando siempre de una manera extremadamente literaria y de una manera muy llena de adjetivos en contra de lo que decía ahora ahora Hauwes Silvia Plath como saben se suicida metiendo la cabeza en el horno y dando el gas pero tiene el detalle estremecedor el detalle conmovedor de dejar para sus hijos dos tazas de leche caliente por si mientras descubrían o no el cadáver se despertaban que tuvieran una taza de leche para podérsela tomar ya digo que no sé y sería interesante preguntárselo hasta qué punto la literatura sirve para curar al escritor hasta qué punto sirve para curar al lector si recuerdo aquella vez que juzgaban a Arrabal y me van a permitir una última historia divertida le juzgaban por escándalo público en Francia y fue llamaron a Samuel Beckett a testificar a su favor y Beckett testificó que Arrabal era un tipo de fiar que era buena gente en el fondo y terminó diciendo en todo caso señor juez no añada una zozobra más a este hombre que bastante tiene ya con ser poeta creo que esta idea del dolor y de la literatura pues es algo también de lo que podríamos empezar a tirar gracias me gustaría saber cuánto jugáis que hay de impúdico en escribir estos temas e incluso en leer sobre la desgracia ajena no sé no que me gustaría saber digo cuánto hay de impúdico o se podría considerar impúdico en escribir sobre estos temas o en leer sobre las desgracias ajenas y concretamente en el caso de Piedad cómo fue recibido el libro en Colombia cuando se publicó y en otras partes si hay se le acusó de esa impudicia de que a lo mejor así sucedió bueno voy a tratar de hacer una síntesis porque me interesa algo de lo que han dicho mis compañeros también a ver en una novela anterior es decir lo que yo escribí sobre Daniel me planteó también el problema de ficción o no ficción o sea por un segundo yo me planteé la idea de si hacer una novela e inmediatamente como Manuel sentí una vergüenza horrible no sería capaz no sería capaz de novelar una cuestión tan íntima entonces me decidí por la no ficción pero a ver hago una diferencia que puede digamos suscitar una controversia y es yo pensé no quiero hacer periodismo yo también hago periodismo pero dije no quiero hacer periodismo yo quiero hacer literatura entonces digo yo quiero hacer no ficción que sea literatura estaba diciendo que una novela anterior que yo dije que es una autobiografía falsa así la presenté tiene un epígrafe de Doris Lessing que lo saqué de sus memorias que dice cuánta verdad contar entonces eso fue lo primero que yo me me planteé cuánta verdad contar porque están las hermanas está el padre están los abuelos no puedo lesionar a otros con mi escritura pero quería ser así como Manuel lacerante y como Manuel no quería adjetivos no quería imágenes metafóricas yo soy poeta tengo ocho libros de poemas pero yo no quería poetizar la historia de mi hijo en absoluto yo quería ser quería ser poética en el verdadero sentido de la palabra ir a lo esencial de esa vida que quizás sea mínima para muchos porque como muchos otros han pasado por ahí y han terminado igual pero para mí no era una vida ínfima entonces hacer compatibles esas cosas entonces lo que me lo que me planteé es cómo escribir esto y hago una síntesis pequeña porque sé que el tiempo lo tenemos en contra lo primero que hice fue plantearme la estructura cómo voy a narrar esto que es lo primero que un escritor se plantea lo primero que dije voy a asumir la voz de la madre pero una voz de la madre minimizada es decir no quiero lo que no quería yo era sentimentalismo autocomplacencia autocompasión exaltación e idealización del hijo nada de esas cosas quería yo quería una historia con una intensidad muy grande y quería una historia esto parece aberrante pero yo quería una historia que atrapara al lector el escritor se plantea eso entonces yo dije ¿por dónde comienzo? y van a ver los que leen el libro que yo comienzo cuando estamos subiendo las escaleras de la edificio donde vivía con las maletas vacías porque me pareció una escena atroz que le permite a la gente sentir la sensación del padre y la madre que suben con las maletas vacías para llenarla con las cosas que están en esa habitación y el momento de entrar a esa habitación pero yo solamente narro y ni digo sentí no solamente narro y mientras yo escribí este libro leía mucha literatura y robé muchos recursos por ejemplo leí a Michael Greenberg cuya hija entró en la locura a los 15 años y de él por ejemplo me robé el presente yo estoy narrando siempre en presente porque me pareció que era muy efectivo y así podría darle muchos ejemplos y hice la novela a veces dicen la novela pero bueno el libro en cuatro partes hice una retrospectiva en un determinado momento mezclé tiempos y una cosa importantísima que en un momento decidí hacer es dialogar con otros libros es decir es un libro que habla con muchos autores que han escrito sobre la muerte la enfermedad etcétera etcétera pero en una dosis suficientemente contenida para no convertir eso en un ejercicio de erudición bueno entonces bueno y voy a decir una última cosa sobre el proceso de escribir entonces yo que tenía el duelo vivo me sentaba siempre he considerado que la forma salva entonces me tocaba narrar por ejemplo el momento en que nosotros que éramos los miembros de la familia seis solamente llegamos a ese lugar que no era un anfiteatro era como no sé no sé qué era como un templo donde se hacen ceremonias de distintos ritos y yo sabía que Daniel estaba en una caja para la incineración esa sensación de estar en la antesala y allá está tu hijo convertido en nada entonces yo iba a narrar ese momento o el momento en que me llaman a donar los órganos entonces yo escribía y al escribir revivía como en el psicoanálisis cierto al hablar el dolor se recrudecía y yo lloraba pero al encontrar la forma al convertir eso en palabra en forma en imagen en imagen mi memoria perdón mi mente calmaba ese dolor entonces aprendí ese movimiento del cerebro de ir del dolor a la contención del dolor y a la búsqueda de la forma y yo creo que eso hizo que yo elaborara ese duelo de la manera digamos más mía posible o sea como la escritora que soy y que llevo escribiendo pues nada 30, 40 años ¿qué pasó cuando salió el libro? yo tenía miedo porque sé que siempre hay gente malvada que va a pensar que uno está usufructuando una cosa de esa naturaleza y como la gente se imagina que uno es escritor disque para ganar plata o para hacerse famoso entonces yo sabía que me iban a endilgar eso increíblemente fueron muy pocas las personas que hicieron sentir eso las hubo claro que las hubo por lo menos que yo me enterara 10 o 12 manifestaciones expresas de uff que desvergüenza ¿no? pero lo que hubo el día que yo lancé el libro había 800 personas en la sala sobra decir que un escritor no tiene 800 amigos que van a una sala ¿sí? luego vino una fila larguísima de gente a que yo firmara el libro y en vez de hacer lo que hace todo el mundo que es que viene abre el libro se acurrucaban aquí y me decían al oído una historia mi hija de 16 años tal cosa mi hijo tal cosa yo soy un sobreviviente una niña me dijo soy una sobreviviente una mamá me cuenta mi hijo se tiró del séptimo piso y está hace dos años en una cama y todos los días se quiere morir yo oí esto y esto fue el comienzo de una cosa que no termina yo publiqué eso en 2013 y todos los días recibo cartas de las madres de los chicos de los maestros el libro increíblemente se está leyendo en Colombia en el bachillerato a los muchachos de 14, 15, 16 años les ponen a leer ese libro cosa que me parece rarísima entonces yo creo que lo que he recibido es podría sintetizarlo así sin yo proponérmelo metí el dedo en la llaga de la enfermedad mental y el suicidio que son temas tabú y mucha gente el libro me dicen que consuela eso es lo que me dicen pero no y lo quiero dejar clarísimo porque yo en ese libro pretenda consolar a nadie sino tal vez porque hay una identificación y un consuelo en la medida en que se ve que esto es algo que estaba sofocado de lo que no se habla y que alguien sacó a la luz y se puede reconocer ahí lo que a la gente le pasa parafraseando esta frase de Janet Malcom de que lo que hacemos los periodistas que nos va a perseguir toda la vida es moralmente indefendible es moralmente indefendible en tu caso digamos desde el punto de vista tratar una desgracia ajena ¿cómo tratas cuando vas a a entrevistar en un suceso a alguien a una familia que ha perdido a alguien tú ¿cómo te sientes? Intento aislarme intento aislarme lo mejor que puedo no sé si recordáis el accidente del tren en Santiago de Compostela que es mi tierra en Galicia un accidente de tren que tuvo lugar hace pocos años y murieron 80 y pico personas fui allí a hablar y a cubrirlo vas con la libreta apuesta yo antes hablando con ustedes luego he pensado me he quedado como una especie de killer en fin fuera adjetivos no siento el dolor es una forma profesional que tengo yo a la hora de encarar mi trabajo yo no tengo nada que ver con eso es decir yo lo que tengo que hacer es separar de una forma muy dramática mi persona del periodista yo soy un ser terriblemente inseguro soy un tío lloroso enfermizo quebradizo continuamente espantado estoy siempre pensando que me van a dejar o que me van a dejar de querer es decir estoy necesitado de cariño he sido un hijo no deseado mis padres me tuvieron con 19 años he crecido con ese estigma de que probablemente ni mis padres ni mucha otra gente a lo mejor me quiera sobre la faz de la tierra quiero decirte que en ese sentido soy muy literario pero sin embargo creo que la forma de conducirse en los sucesos también es una forma de conducirse en la forma de escribir creo que cuando tú te aproximas a un entrevistado creo que cuando tú te acercas a un suceso tu personalidad se va a dejar ver luego en la escritura y se va a dejar ver en la forma que tienes de llevar ese suceso a las páginas y por eso soy especialmente cuidadoso con eso yo me he criado en el periodismo local he hecho 15 años de mi vida periodismo local periodismo ultra local casi diría y ahí yo me eduqué como cronista y todos los defectos que yo considero que los son y que estoy aquí mostrando los he practicado de una forma desmesurada hasta que llegó un momento de mi carrera en el que dije que creo que las cosas se deben de hacer así y en el caso de los sucesos y en el caso de meterte en el salón de una familia que acaba de perder a un hijo o a una hija en un suceso he aprendido a conducirme a no explayar demasiado los afectos a ser cortés pero también a mantener una distancia yo vengo aquí a contar una historia no vengo aquí a hacer llorar al lector yo quiero que usted no me diga cómo se siente que es una frase que a mí personalmente me causa pavor y que es una frase casi de serie en un periodista cómo se siente cómo cojones me voy a sentir yo tenía un jefe que continuamente me decía oye hay que conseguir un entrecomillado de lo que sea de esa madre que acaba de aparecer en Pontedera en mi ciudad hay un río que la cruza pues en ese río mucha gente se tira o desaparece o en fin mucha gente con una cierta cadencia y en una de esas se me mandó a una casa para preguntar cómo se sentía la familia y dije yo no voy a hacer esa pregunta porque me parece una pregunta ridícula a mí los sucesos me gusta reconstruirlos me gusta saber conocer el hecho me gusta contarlo de tal forma que el lector sienta que le estoy contando algo más o menos interesante pero algo que ocurrió algo que se puede incluso palpar algo que pero no entrar en el terreno de las sensaciones no entrar en el terreno de las emociones porque considero que es un terreno perdido es un terreno que excesivamente ya consabido cómo se siente usted cómo se siente al marcar el X-goal no me gusta ese tipo de periodismo y seguramente insisto lo habré practicado pero no me gusta y ahora huyo de eso entonces ¿sabes qué hago cuando hablo con una familia que acaba de perder a un ser querido? la utilizo como fuente quiero que usted me diga dónde estaba qué hacía cómo era él quiero que sea mi fuente a veces ni la cito a veces he tenido problemas con algunos responsables con algunos jefes de sección que me decían oye has conseguido hablar con la madre del chico vamos a utilizarla vamos a entrecomillarla yo no tiene mucho sentido informativo que entrecomille el dolor de la madre del crío creo que la madre es una fuente valiosísima es la primera fuente de todas y me va a aportar una información que los demás no tienen en Santiago de Compostela bueno parece que es la capital negra pero otra vez ha coincidido así hace unos años hace tres años unos padres mataron a su hija una niña china adoptada gallega de 12 años yo tuve que ir a cubrir ese suceso yo di por suerte porque tampoco es que tenga yo un talento especial para dar con la fuente acertada pero por suerte di con la mejor amiga de la madre ese suceso fue muy sigue siendo sigue estando en primera línea porque una mujer pasó de ser el primer objeto de compasión de España porque había desaparecido primero su hija y luego había aparecido muerta a una niña de 12 años a estar en el tanatorio llorando y en el tanatorio llorando discretamente se la lleva la guardia civil detenida como primera sospechosa de la muerte de su hija es decir pasamos de un extremo a otro a mi me interesaba ese momento ese punto de inflexión por lo tanto conseguí a la mejor amiga de la madre pero no la utilicé como entrevistada no la utilicé como una mujer con la que te pueda decir sus valoraciones quise saber lo que hacía la madre en el momento en que en el momento en que desaparece la niña denuncia su desaparición hasta el momento en que anuncian que se muere hasta el momento en que se la llevan detenida en el coche quiero decir aprovecho eso y se lo digo no tengo ningún tipo de complejo decirle mire necesito que me aporte la mayor información posible se lo digo y creo que contando la historia pues en el caso de la madre que ha perdido su hijo creo que contando la historia de este chico que acaba de morir asesinado por una banda o lo que sea creo que tiene muchísimo más valor que yo cuente la historia tal y como fue que yo le diga a la sociedad lo que está ocurriendo y como ha acabado su hijo que usted me diga que era una grandísima persona y siempre hacía los deberes y estoy destrozada por dentro que son los titulares que venden y que le gustan a los periódicos estoy rota o estoy roto no me gusta contar la historia no me gusta como saber o dar a conocer como se sienten los protagonistas de esa historia me vas a permitir antes de que me preguntes hay una cosa que ha dicho Manuel que me encanta hay una periodista que de forma recurrente en televisión española preguntaba ¿y usted qué sintió? que era como sacaba la pregunta quitaba la niña y soltaba la pregunta más absurda del mundo porque me da la impresión que para determinadas situaciones no hay palabras estaba buscando sin éxito en este libro de Marta Sanz es un libro donde cuenta es una historia autobiográfica donde por cierto implica a su marido implica a su familia salen sus amigos y para una entrevista que le hice para la radio valoraba el valor que tiene no solamente por desnudarse ella misma sino por desnudar además a un entorno que no tiene por qué aparecer en un libro autobiográfico contando cosas que a lo mejor no le apetece que lo sepa su vecino de arriba el de enfrente etcétera y buscaba un párrafo donde ella habla de cómo cómo se explica el dolor qué palabras tengo para explicarle al médico dónde me duele más allá de señalar la costilla donde te pincha y hablaba de la dificultad para explicarlo qué es como un pinchazo pero cuando usted respira no cuando respiro noto como un pinchazo pero es como una especie de vacío previo y hay una página entera donde juega con distintas palabras intentando definir el dolor hace algo más de un año murió mi madre fue una muerte feliz si me permiten la expresión en la medida que puede serlo era una mujer mayor no sufrió y por tanto tuvimos en casa todos esos consuelos de una muerte feliz con todas las comillas que queramos poner y recuerdo que mi hermano y yo hablábamos de si era normal lo que nos estaba pasando si sentíamos el dolor adecuado si sentíamos la orfandad adecuada si estábamos respondiendo adecuadamente a ese dolor que debíamos sentir o no me da la impresión de que al final es tan brutal enfrentarte a este tipo de situaciones inéditas en tu vida la muerte de un ser querido la enfermedad el dolor que necesitas haberlas vivido antes siquiera vicariamente leyendo un libro leyendo una novela apuntaba aquí de cabeza de memoria la cantidad de libros que hemos leído últimamente y que tienen que ver con este tipo de dolores de los que estamos hablando Sergio del Molino es un escritor español magnífico que escribió una novela se llama La hora azul sobre la muerte de un bebé de su hijo que fue una conmoción en España porque denunciaba también todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos de los bebés en los hospitales públicos españoles Héctor Abad efectivamente narra la muerte de su padre de una manera absolutamente descarnada en este libro El olvido que seremos magnífico libro y magnífica historia Oliver Sack narró la historia de su propia muerte también y del cáncer es el prologuista de este libro de de Anatole Broyard donde también habla de cómo encarar la enfermedad y cómo enfrentarse a una enfermedad mortal estoy recordando también a Rosa Montero ese libro de título precioso La ridícula idea de no volver a verte donde partiendo de la muerte y de la vida de Madame Curie habla de la muerte y de la vida y de la enfermedad de su marido creo que cuando antes decíamos preguntabas es impúdico hablar del dolor no es más impúdico probablemente que hablar del amor que escribir sobre la soledad que escribir sobre esos temas que nos construyen como personas porque me interrogaba me preguntaba por la cantidad de historias que hemos vivido la cantidad de sentimientos que hemos sentido por primera vez leyendo una historia leyendo una novela viendo una película yo que soy de fácil llorar recuerdo haber llorado cientos de veces en el cine porque lo que haces de alguna manera es vivir digamos con esa anestesia de saber que es una ficción lo que estás viendo sentimientos que más tarde o más temprano vas a tener que ejercitar cuando antes hablaba y ya termino de la curación cura la literatura no estoy convencido de que la literatura cure siempre a los escritores y si nos da tiempo hablamos ya digo de la interminable lista de escritores comidos por sus fantasmas que se han descerrejado un tiro en la cabeza que han tomado no sé qué cantidad de cianuro que se han tirado a un río que se han tirado a un río como Virginia Woolf metiéndose piedras en los bolsillos para asegurarse de que no iba a echarse para atrás pero probablemente la literatura sí pueda curar a los lectores o al menos pueda preparar a los lectores para unos sentimientos para nombrar unos sentimientos para los que no tienes palabras y prepararte para vivir adecuadamente unos sentimientos que se te van a dar dos, tres veces en tu vida como mucho y para los que no hay ninguna otra preparación que vivirlos previamente a través de un libro de una historia real novelada etc. Bueno pues con ese deseo de que efectivamente la literatura sirva para curar nos despedimos porque ya nos queda más tiempo muchas gracias por participar y muchas gracias por estar aquí aplausos